Salve pues mi gente, aquí estamos en Hacienda Los Arroyos, banda MV para todos ustedes, ahí va este tema, mi compa Hugo, ¡Ánimo viejo! Dicen que yo quiso amante y que la adoré, que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de bésenme, y que lamenta mucho de haberme dejado Te va a disculpar señora, pero no me acuerde, discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿O no la recuerdo? ¿Será que su traición se clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos siempre de la mano ¿Qué va a disculpar señora, pero no me acuerde? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición se clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted?